Cada vez los colombianos vivimos más esperanza de vida de las mujeres 79 años, esperanza de vida de los hombres 72 años, pero resulta que el aparato productivo y la sociedad nos va expulsando a partir de los 60. Por eso queremos ilustrar casos de personas que son productivas, creativas, vigentes, más allá de los 80 años. Este es el caso de Flaugans Tomá, que acaba de lanzar su libro número 11 por allí, en la Feria del Libro a los 81 años. Estamos con Flaugans Tomá, quien ha sido un referente en el debate sobre el feminismo en Colombia y además de eso ha sido como una especie de felino, porque ha tenido, no sé, contamos como cuatro vidas en medio de su vida completa. Bienvenida, Flaugans, a esta conversación. Pues muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Muy feliz compartir esos momentos contigo. Tú estuviste en la Nacional entre 1967 y 1997 como profesora. Como profesora. Después has seguido vinculada. De tiempo completo, de dedicación exclusiva se llamaba en este tiempo, 40 horas. Sí, se llamaba así, pero bueno. ¿Y por qué era tan interesante y tan... ¿Por qué recuerdas con tanto gusto esa época? Pues porque, Marínate, una francesita que llegué a Colombia sin inclusive casi hablar. Mis primeros años de dictar clases en la Nacional fueron con traducción simultánea. Yo llegué a Colombia sin hablar español. Es decir, pues tú sabes, la historia me enamoró. Yo creo que había seis colombianos en París en los tiempos míos cuando hacía la maestría de psicología social y había uno, un colombianito ahí que había tenido una beca de la raveriana que era muy brillante, que estaba haciendo una maestría en psicología industrial y teníamos clases en común. Me lo encontré, me gustó bastante, me empezó a decir que Bogotá, Bogotá, Colombia... Yo dije, miércoles, ¿dónde será este país? Los franceses somos nulos en geografía. Entonces, por la noche yo abrí, yo vi Bogotá a 2.600 metros, todo eso. Todavía no se hablaba de Pablo Escobar, sino ahora se conoció por Pablo Escobar. Eso sí hizo conocer mucho a Colombia. Y entonces llegué a Colombia enamorada, lo que está muy chévere, pues es la mejor manera de llegar a un país. Y a los 15 días yo llegué con una hora de vida, bastante... pues no, con una maestría en psicología social. Y me presenté a la nacional y en la nacional me contaron que al otro día yo empezaba. No tenía nadie para dictar psicología. Yo hice una maestría en psicología social. De todo era el momento de la dinámica de los grupos, de todo esto. Entonces, ahí al otro día empecé a dictar clases en francés. En francés durante un año con traducción simultánea. Y al año me llamó el rector y me dijo, Florence, usted ya, ya, no más. Y preparar clases. Sí, fue muy duro, pero bueno, tenía la ayuda de Manuel, de ese colombiano que me trajo a Colombia. Y esto, eso sí. Cuando uno habla de tu época en la Universidad Nacional y mete la fecha en la que te pensionaste, que es antes de que dejaras de ser profesora titular de la nacional, eso es literalmente el siglo pasado. Es decir, has tenido una segunda vida totalmente completa, plena, llena, llena de cosas. Entonces, ¿cuántos años tienes hoy en día? 81. 81 años. Sí. Y te pensionaste en... Me pensioné a los 50 años. ¿En esa época? Yo seguí dos años más, pero a los 50 me pensioné porque en este tiempo en la nacional las mujeres se podían pensionar a los 50 años. Increíble. Y los hombres a los 55. O sea, quien te lee hoy en el periódico y te oyen tus charlas, te oyen esta conversación, difícilmente asimila que hace 31 años estás pensionada. Sí, 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 sí. A veces, inclusive, me da pena decirlo porque pues con las mujeres ahora que trabajan y que se está discutiendo eso, digo, no, Flora. Ahora, tenía un proyecto, ¿sí? Si no hubiera podido seguir algunos años más. Que era... que sigue siendo así, uno puede seguir, ¿no? Cuando te pensionas tú puedes pedir, tú puedes solicitar seguir. Sí, sí, sí. Unos años más, no tantos, ¿no? Porque están tratando de sacarla, porque hay muchos jóvenes que llegan detrás. Pero sí, yo tenía un proyecto. Entonces, yo ya había construido, ya tenía el grupo Mujer y Sociedad funcionando muy bien. Ya se había conformado la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional, la primera Escuela de Estudios de Género en una universidad pública que nace es en la nacional. Después va a haber en el Valle, en Antioquia, todo eso. Pero la primera realmente es en la nacional. Todo eso estaba funcionando y tenía mucho, mucho... Era el momento en que se empieza a hablar de género, de la mirada de género, del enfoque de género. En los 90 llega el género, ¿no? En Colombia. Y entonces, todos los sitios querían saber con qué se come eso, con qué... Y decir, ¿qué es esto? Y entonces, yo empecé a viajar. Me invitaban. Yo tenía ya un cierto reconocimiento. Siempre digo que el reconocimiento mío viene de mi acento, por supuesto, que no me ha dejado. Yo no sé por qué. Y entonces, en ese tiempo, tú lo sabes, los colombianos en ese tiempo ya han cambiado. Con los estronreros, es decir, a mí me han tratado tan bien aquí. Es decir, con los estronterreros tenían una admiración increíble que uno no sabe por qué. Y entonces, yo ya estaba un poco conocida. Todavía no describían el tiempo, ¿no? Ya era un poco conocida. Y las universidades públicas y las ciudades intermedias y todos los alcaldes y todo eso, todos querían saber con qué se comía el género. Entonces, invitaban a Florence Tomás. Es decir, entonces, así yo tenía ese proyecto. Yo tenía también, sí, de viajar y de escribir. Viajar y escribir. Quería contariar a las mujeres colombianas de ese nuevo saber sobre ellas, de decirles, mujeres, ahí vamos a ocuparnos de sus derechos. Vamos a... Tenía un tema muy fuerte que me atravesó la vida, que es el de derechos sexuales y reproductivos, el aborto. Trabajé mucho sobre eso con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Tú te pensionaste hace 31 años. Dejaste de ser profesora de la universidad hace 25 años, más o menos. ¿Qué significa el paso del tiempo? ¿Qué es la edad y qué significa el paso del tiempo? Pues depende mucho cómo tú tomas ese tiempo, justamente, cómo lo enfrentas. Para mí era seguir trabajando mucho en ese nuevo saber de las mujeres, sobre las mujeres, escribir. Y el paso del tiempo era... Me sentía privilegiada, de todas maneras. Yo siempre siento que soy una mujer privilegiada en Colombia. Evidentemente, eso nunca hay que olvidar de decirlo, ¿no? Es decir, me sentía una mujer privilegiada que tenía esta posibilidad de hablar con las mujeres, de contariar a las mujeres de sus derechos, de... Es decir, eso era mi gran proyecto. Es decir, que las mujeres... Realmente, cuando llegué a Colombia, yo no encontré mujeres, yo encontré madres. Es decir, mujer era igual a mamá, punto. Es decir, y para mí, es decir, yo sentía que había ya una gran diferencia con Francia, de todas maneras. Es que yo lo que habría que contar, Mauricio, es que yo viví los años 60 en París. Es decir, todos los grandes filósofos. Michel Foucault. Lástima, yo me pregunté después por qué, Florence, no fuiste a una conferencia de Michel Foucault. Michel Foucault, Lacan, Bourdieu. Es decir, todos los grandes. Y, evidentemente, Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Es decir, estaban marchando en París. Te perdiste en mayo del 68 por estar en Colombia. Pero de resto lo viviste todo. Sí, la preparación del 68. Sí. Ya se hablaba del aborto. Se hablaba de las mujeres que tenían que recuperar su cuerpo. Se había leído... Simón de Beauvoir publicó el segundo sexo en 1949, Mauricio. 49, el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya nos había dicho todo. Nos había dicho, mujeres, su condición no es inevitable. Es decir, su condición es la cultura. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Tratar de acabar con ese maldito mandato de la masculinidad y del patriarcado. Es decir, y eso lo entendí ya bastante rápido. Pero yo llegué a Colombia, no era feminista. Yo venía de 10 años de debates. Los franceses les fascinan debatir, tú sabes. Son los cafés y todo eso, todo el tiempo en los cafés. Simón de Beauvoir escribió sus mejores novelas en cafés, en los cafés. Lleno de humor, fumaban como locos. Es decir, y ahí se construía un nuevo mundo. Una nueva manera de entender la sociología. Bourdieu. Bourdieu y todos estos grandes sociólogos. Entonces llegó a Colombia con esos debates en la cabeza. Pero no soy feminista, ¿no? Me interesa lo de Simón de Beauvoir. Tuve una madre también. Bueno, yo tengo unos padres que vivieron dos guerras mundiales. Dos. Mi papá nació en 1900. Tenía 14 años en la Primera Guerra Mundial. Y vivo la Segunda Guerra Mundial. Mi mamá era una mujer que nació en 1911, por ahí. Es decir, mi mamá quería ser médica. Pero cuando tenía 20, 25 años, es decir, se declara la Segunda Guerra Mundial. Y ella tiene un hijo. Quería ser médica, ¿sí? Es decir, mi mamá era muy inteligente y no pudo estudiar. No estudió, sino bachillerato, pues, como las mujeres de esta época. Entonces, yo tenía también una madre que sentía que... Que me cargó todo el peso de sus sueños no realizados, ¿sí? Y que por eso un poco yo escapé. Yo escapé de Francia. Bueno, eso es una historia otra muy complicada, ¿no? Yo la entendí cuando hice un poquito de psicoanálisis. Yo tenía que irme de mi casa porque tenía una madre que con esta ira quería lograr todo. Todo conmigo. Y el peso era demasiado porque ella no había podido. Y el peso era demasiado fuerte y tuve la suerte de enamorarme de un colombiano. Claro, no era tal vez gratuito. Después lo pensé mucho. Pero, bueno, de todas maneras fue un tipo muy chévere. Es un tipo chévere. Hablando de este paso del tiempo, mencionabas que en la universidad, cuando llega la edad de jubilación, los profesores pueden decidir pedir quedarse un tiempo más, pero debajo viene la presión de los más jóvenes. Sí. ¿Qué piensas de eso? Que en la universidad, pero también en la economía, pero también en todas las actividades, los más jóvenes vayan desplazando a los mayores. Es difícil responderte porque creo que ahí están las dos cosas. Yo creo que hay mayores que son de verdad que hay que seguir escuchando, que son la experiencia y la memoria de este país. Yo creo que cuando hay un gran escritor que dijo que cuando un abuelo muere es una biblioteca que desaparece. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. Bueno, pero es eso un poco. Es decir, los abuelos son, y las abuelas también, es decir, son la memoria de un país y hay unos que tienen una experiencia maravillosa y que deberían dictar clases hasta los 80 años o 90 si siguen con la memoria y todo intacta. Pero también está la presión de los jóvenes y lo entiendo. Es decir, los jóvenes están ahí, se están formando, se están... Y los jóvenes vienen todavía con... y vienen además con nuevos relatos, con nuevas maneras de explicar el mundo. Lo siento mucho en el feminismo. Es decir, mi generación de feministas y la cuarta ola que se llaman las que hacen las marchas y que quieren quemar las puertas de la catedral, yo ya no las entiendo, esas mujeres. Sí, tengo ese problema. Entonces, ven, está esto de toda manera, pero yo sé que también muchas feministas muy jóvenes están con otros, es decir, están interpretando el mundo de otra manera que la mía. Tienen las redes sociales, tienen los performance, tienen las movilizaciones, las redes sociales. Y cómo, en medio de tantos cambios en el debate feminista, en el debate de opinión pública, ¿cómo te mantienes vigente? ¿Dónde está tu secreto? Yo no sé si soy muy vigente. Sí, sí, sí. Partamos de la base que eso no se discute, lo digo yo. ¿Por qué crees que eres vigente? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué la gente quiere escuchar también lo que tú dices? Ellos me llaman muy a menudo, lo que yo no quería oír, es decir, una... ¿cómo? La... El pionera. La pionera. La pionera. La pionera. La pionera. No eres pionera. No, no soy pionera en absoluto. Antes hubo Esmeralda Arboleda, que luchó 20 años para el voto de las mujeres, por favor, Espinel Espinosa, Betsabe Espinel, que hizo una huelga en 1920. Bueno, mujeres antes de Florence Tomás, pues muchas, muchas. Yo no soy... Yo tengo unas... Llegué con un acento, llegué con esas ganas de transformar, cuando entendí lo que era Colombia, un poco de ganas de transformar, de transformar esta ecuación de mujer igual mamá por mujer igual su reto social de derecho. Eso es lo que quería, que se logró de alguna manera. Todavía no somos, yo creo, ciudadanas plenas. Yo creo que no. A pesar de que con los avances en el aborto, que es impresionante, Colombia es cinco países en el mundo, ¿no? Como Colombia, cinco, no más. Es decir, con 24 semanas donde normalmente ninguna EPS debería preguntarle por qué quiere abortar. Ninguna. Es decir, las mujeres tienen derecho a abortar, simplemente es su derecho. Entonces, eso es maravilloso. Pero si quiere, sí, yo... Te voy a ensayar una respuesta. Bueno, dime. La pasión por lo que haces. También, por supuesto. ¿De dónde sale la pasión? Ah, pero eso está ya contado en uno de mis libros. Ah, dale, dale. Danos el abre bocas. La pasión sale por los derechos sexuales y reproductores, sobre todo por la lucha por un aborto libre. Sale de, bueno, lo voy a confesar porque además yo lo diré en un libro, de un aborto que tuve en París en 1910 años antes de la legalización. En Francia, la legalización del aborto es 1975, uno de los primeros países del mundo, 75, con el presidente Giscard d'Estaing, que era un presidente católico y de derecha. Pero él se había, Simone Weil, tú has oído un poco la historia de Simone Weil, que es una historia maravillosa, que estuvo en campos de concentración, una mujer brillante, etc. Ella se vuelve ministra, magistra, ministra de justicia y todo eso. Y Simone Weil trabaja sobre derechos sexuales y reproductivos, hace un discurso maravilloso que está traducido en uno de mis libros, su discurso, en el Congreso francés. Y se legaliza el aborto 12 semanas, 12 semanas no más, pero en 1975. Yo en 1965, yo estoy con ese colombiano, y yo me embarazo. Tienen que saber, estos jóvenes que nos escuchan ahí, que en 1965 apenas la pildora anticonceptiva acaba de llegar. Es muy complicado para decir, no había sino el condón, no más, ¿sí? Es decir, realmente eso era muy complicado. Me voy a España de vacaciones con ese colombiano, en Carpas, en Carpas, y conocer, bueno... Y sin condón. Y sin condón. Y enamorados, y en unas playas maravillosas en Barcelona, por ahí. Pues, evidentemente. Pues no, evidentemente no, pues no tuvimos mucho cuidado. Entonces, y para mí es un dilema terrible, porque ese colombiano brillante terminó su maestría de psicología industrial. Estamos enamorados, pero yo no quiero que sea por eso que... Es decir, bueno, hay todo un drama en relación al amor, y entonces yo quiero que se sienta libre él de volver colombiano forzosamente conmigo. Y yo digo que, bueno, entonces yo decido abortar. Y aborto en condiciones muy difíciles en una Francia donde todavía nada está previsto para eso. Yo no voy a estar contando en el libro que se llama Había que decirlo. Eso es lo que me atraveso. Te atravesa fuerte. Es decir, es una mentira de decir, es decir, ninguna mujer aborta con el corazón alegre. Ninguna. Que ustedes lo sepan. Ninguna. Es siempre una decisión dramática que tomar. Pero a veces toca tomar esta decisión, y a veces es la mejor decisión. Y esa pasión se mantiene... Eso me atravesó la vida. Toda la vida. Sí, toda la vida. Y entonces, dentro del feminismo, un tema que me apasiona es el tema de derechos sexuales y reproductivos. Que las mujeres puedan recuperar su cuerpo y decidir sobre su cuerpo. Es eso. Y es eso, si quiere, que fue un poco... Ahora, otros temas me interesaron en el feminismo, por supuesto que sí, evidentemente. En ese recorrer la vida, en ese paso del tiempo, tú sientes que has ido perdiendo ciertas cosas, ciertas aptitudes, ciertas capacidades. Y, ¿qué has ido ganando? Sí, yo he perdido... Seguro, seguro. No estoy muy actualizado en temas donde debería, por ejemplo, en derecho. A veces me toca realmente tener citas con mis amigas abogadas, porque no entiendo nada. También, a veces, cuando uno se mete en la bioética. Para el aborto, por ejemplo, había muchos problemas de ética, tú sabes, y de... La filosofía está ahí. Sí, el aborto, el tema del aborto es muy interesante porque es atravesado por todo, por decir, por la medicina, por la ciencia, por la ética, por la filosofía, por la religión, por decir, por todo. Entonces, es un tema que es trascendental en el feminismo. Y has perdido cosas tuyas, de tus capacidades, de tu... Soy absolutamente no actualizado en psicología. Yo ya no soy psicóloga. Yo, mi formación es psicología, ¿no? Y psicología social. Pero derré la psicología completamente, completamente. Sí, yo no sé qué soy. Ahora soy feminista, pero una feminista, además de una cierta generación, soy de las abuelas feministas, que son... Que hemos hecho un trabajo monumental en este país. Es eso, a veces, que me gustaría que las jóvenes, muy jóvenes, reconozcan. Descubrimos que a las jóvenes, la cuarta ola, que se llama, es decir, no les interesa mucho la historia. Muchas no han leído a Simone de Beauvoir. Muchas. Es decir, no les interesa mucho. Tienen otras preocupaciones. Y yo lo puedo entender. Es decir, te digo, están en otro mundo. Están en el mundo de las redes sociales. Sí, de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, de todo eso, que yo no tengo, no tengo ni siquiera Facebook. Yo tengo solamente X Twitter, no más. Y tengo 30 mil seguidores. Una barbaridad. Muchos, muchos seguidores. Excelente. Pero bueno, y entonces, es eso. Yo siento que sí, pero tengo confianza en las jóvenes. Confianza en las jóvenes. Creo que van a saber seguir el... Pero tú, tu pasión por el movimiento feminista es más grande que tú. Cuéntame de ti, de tus gustos. ¿Te ha cambiado? Bueno, bueno. ¿Te gustaba antes el pan, un chocolate y ahora ya no? ¿Qué ha sido perdiendo? No, es decir, ¿qué ha sido perdiendo? ¿Qué he sido perdiendo? ¿Qué se ha transformado? ¿Qué se ha transformado? No, actualmente, desde que tengo la pandemia me golpeó mucho y desde que tengo la vida de la pandemia hace cuatro años y todo eso, siento que necesito aprender la vida lenta y necesito aprender a decir no. A ti te diré sí, porque te conozco, pero estoy diciendo no a muchas entrevistas, muchas cosas. Estoy, si quieres, no sé si perder o ganar, estoy tratando de aprender que la vida lenta puede ser rica también. Estoy en eso, en la vida lenta. Es decir, no es fácil, no es fácil. Claro, a veces me da nostalgia de lo que era hace diez años, hace veinte años, por supuesto. ¿De qué? Nostalgia, de que hay otro discurso. Eso que, es decir, también de lo, no, les voy a decir, yo tengo una, un poco, yo soy necia con lo virtual, muy necia con lo virtual. Me harta lo virtual. Eso siento que no me he actualizado suficientemente. Claro que yo sé que es el Zoom, que es en el no sé qué, yo me meto. Pero para mí ha sido dramático eso. El café con mujeres es un muy buen ejemplo. Nos tocó parar, porque la pandemia, de acuerdo. Pero después diré, bueno, voy a hacer el café con mujeres virtual. Porque, pues, me lo decían las mujeres. Florán, seguimos en virtual. ¿Qué es un café con mujeres virtual? ¿Dónde no se ve ni la taza de café? Es que el café con mujeres es para vernos. Yo también tengo una nostalgia de mi grupo Mujer y Sociedad. Porque muchas mujeres de mi edad entienden que Bogotá no es para la verés. Y Juanita se fue a Barranquilla, Mecha se fue a Cali, Isa se fue a Bucaramanga. Se me fueron mis amigas. Y no es por la altura, sino por la estructura de la ciudad y la... También por la altura un poco. Uno respira muchísimo mejor en Cali, ¿qué hacemos? Y lo siento, yo que soy cardíaca, pues, cada vez que veo a mi cardiólogo me dice, Florán, ¿por qué vives en Bogotá? Le digo, porque tengo dos hijos ahí, es mi única familia. No me voy a ir a vivir a Ibagué, ¿qué hago ahí? Entonces, eso, si quieres, son las cosas que siento que me faltan mucho. Es eso mi nostalgia actualmente. Es eso lo que he perdido. Los contactos, las cosas. Ahora, está renaciendo el café con mujeres. En un café, en un café, con el café, con el croissant, con el pan en el chocolate. Sigo comiendo mucho croissant, es malo para el colesterol, pero bueno. Esto, sí, es decir, es eso lo que... ¿Y qué has ganado con el tiempo? Es decir, tú hoy dices, no cambio por nada, haber vivido 81 años porque ahora tengo... Estoy volviendo a la literatura, a leer, en calma, en la casa, por las noches, a leer. Estoy volviendo, te digo, aprendiendo que puede haber cosas muy ricas en la vida lenta. Tengo, afortunadamente, dos hijos increíbles conmigo. Pues todos los días me llaman. A veces alquilamos una finquita en alguna parte y nos vamos. Tengo mucha suerte. Soy una mujer muy privilegiada. Mucha, mucha suerte. Vivo en el mejor barrio de Bogotá, en la Camacho. Con estas librerías son lindas, donde estamos ahorita. Sí, no, yo no sé qué responderte. Yo a la vez, pero tengo el peso de los años encima, a pesar de que digo, Florence, no te quieras. Es decir, tienes 81 años, tú estás bien, estás súper bien, todavía tienes memoria, todavía escribes. Va a salir un libro mío con Rondam House. Un nuevo libro a los 81 años, no está mal, ¿no? Se llama, pues sí, pero vas a ver cómo se llama. Se llama, se llama Fragmentos de vida, 80 años de recuerdos. Entonces, es un poco cosas que te conté, que ya están en el libro. Y es un libro ilustrado, con fotos de mis padres, de todo, de todo. Qué maravilla. Sí, es muy bonito. Me lo propuso Rondam House y pues dije que sí. Cuando uno llega a esa visión retrospectiva, hacer un libro sobre tu propia vida, es inevitable sacar ciertas conclusiones. Tú te encuentras, te voy a poner en situación, con una amiga tuya que no veías hace mucho tiempo, contemporánea, la ves desanimada, la ves, venga, mi lanzamiento del libro. Ay, no, es que yo no salgo mucho de la casa. ¿Qué le recomiendas para que no esté allí? Pues depende cómo está. A veces hay unas que se dejan envejecer sin luchar, ¿no? Que entonces uno les dice, no, pues llama, llama o te voy a buscar. Y yo manejo todavía. Es que eso es el gran drama porque mis hijos quieren que vendan el carro, que ya, que no más. Eso, es decir, hay un montón de cosas que es difícil explicar a veces a los jóvenes. Por ejemplo, ¿por qué café con mujeres? Porque el café para mí ha sido sinónima de lucha de las mujeres de autonomía y todo eso. Ir de mi generación a tomar un café con amigas de mi generación, es decir, cuando teníamos, es decir, es una especie de cosa, es un evento de autonomía, simplemente. Manejar a los 80 años para mí, cuando los hijos me dicen, madre, vas a vender el carro porque no voy, yo digo, no me jodan más. Es decir, yo voy a seguir manejando hasta donde pueda y donde ya no me den el pase otra vez. Es decir, porque todo eso son cosas de luchas que es difícil entender para los jóvenes ahora. Luchas por la autonomía, que nos enseñó Simone de Beauvoir también, en todo eso. Es una lucha. Entonces, a estas mujeres, cuando tú me haces esa pregunta, les digo, no, mujer, luche todavía por hacer lo que te gusta hacer. Ven al café con mujeres, vas a ver lo rico que es eso. Cuando tomamos un croissant, un café rico y charlamos entre nosotras con una especialista, además, que viene a explicarnos cosas que no sabemos muy bien y que sabe más que nosotras. Y a veces las convenzo, ¿no? A veces hay algunas que dicen, uy, qué rico que hayas. Entonces, sí, y lo rico de café con mujeres no son feministas puras que vienen. Son mujeres que sienten que les hace falta esa discusión, que qué rico, que qué rico también estar en un café entre mujeres y hacer y hablar de lo que nos da la gana. Es decir, no es como en mi generación, cuando entramos en el goce pagano, que yo soy una de las goces, del goce pagano, es decir, o de un bar. Es decir, cuando yo te hablo de cuando tenía 30, 40 años, ¿sí? Y que estábamos con tres amigas tomando una cerveza, siempre había un tipo que llegaba y que decía, ay, menos mal llegué, las mujeres están solitas. Sí, éramos solitas porque no había un tipo con nosotras. Es decir, pero eso lo viví todo el tiempo, ¿sí? Estos hombres que piensan, entonces, piensan que salvan la situación, se sienten con nosotras y se cambia la conversación, se cambia todo, ¿no? Es decir, porque ya empieza la seducción, empieza otra cosa. Pero qué bueno que empiece la seducción en el café con mujeres, ¿o no? También, también, sí. Bueno, pues es Flo Ganstoma, quien es, no le gusta que le digan así, pero un referente del debate del feminismo en Colombia, pionera en algunas cosas, hubo otras antes que ella, por supuesto, pero en muchas de las peleas ha sido pionera. Y que a sus 81 años mira retrospectivamente, pero mira poquito, porque tiene tanto por delante, va a lanzar libro este año, por ejemplo, que no le queda tanto tiempo de mirar atrás. Gracias. Gracias, Flo Ganst, por haber estado en esta conversación. A ti, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Muy feliz.